¡Suscríbete! 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 ¡Fé! ¡Oy! ¡Fé! ¡Ese es una guitarra! ¡Fé! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Nos, Pony! ¡Ay, ay, nada! . . . . . . . . ¿Has visto tiempo durante el tiempo? ¡Más que vean! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡SITUMP! ¡SITUMP! ¡Está bien! ¡Estás muy bien! ¡Estás muy bien! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Si, ti. ¿ まá este? ¿No les he tirado por ti? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Susión! ¡Voy, estén recarmonos!